Hay algunas cuestiones que están en el centro de la coyuntura política y algunos compañeros, sobre todo Jaime, ha expresado una fundamental, que es el tema de los fondos buitres y la negociación en curso. Pero me parece que el mes de marzo y los primeros días de abril presentan un panorama con algunas cuestiones decisivas para el desarrollo de la vida política nacional que tenemos que prestarle una atención concentrada. Yo diría que entre esos temas está el tema de la negociación de los fondos buitres, que creo que es una cuestión clave, una cuestión clave que pone en tensión todas las fuerzas políticas de la Argentina y que además va a determinar el futuro de la Argentina por muchos años, seguramente, porque Macri consigue un éxito, como aparentemente los acontecimientos parecen prever, el endeudamiento que recae sobre la Argentina es inclusive imposible de calcular totalmente en este momento, porque se abre una situación que no es solamente con los holdouts, con los que todavía no entró en el canje, sino que replantea la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se reabra lo que Néstor Kirchner y Cristina cerraron en su momento, que es el 93%, ¿no es cierto?, de la deuda externa de la Argentina. Y yo creo que detrás de esto está ese proyecto. Me cabe duda que va a haber algún sector de ese 93% que se va a presentar, ¿no es cierto?, repudiando el acuerdo alcanzado y exigiendo el paripaso, ¿no es cierto?, a la igualdad de condiciones en la negociación, con lo cual se puede provocar una situación encascada, ¿no es cierto?, que nos coloque en el inicio de la situación, como si estos años y toda la lucha llevada adelante alrededor de la deuda externa y de los fondos del capital financiero internacional no hubieran sucedido. A tal punto que inclusive en las resoluciones de las Naciones Unidas, donde la Argentina tuvo un papel importante, ¿no es cierto?, y que no solamente tenían que ver con la situación argentina, sino con la de otros países que en el mundo sufren el mismo problema, entran en cuestión. Es decir, esto tiene que ver evidentemente, como decía la compañera Mirza Mantaras, con un plan, con un plan de vasto alcance, que comienza en la América Latina, pero que inclusive se proyecta sobre Europa misma, ya que en Europa también hay un fuerte problema con la deuda y con el papel de los organismos financieros internacionales y sus exigencias de ajuste, que es lo que inevitablemente se viene sobre la Argentina en este momento. Entonces la posición que va a adoptar cada diputado de nuestro bloque, que tiene la responsabilidad sobre sus hombros, ¿no es cierto?, de negarle el quórum a Macri en estas condiciones, no es una cuestión menor. No es un problema que se pueda justificar porque hay algunos diputados apretados por el chantaje que Macri realiza. Seguramente están chantajeados, porque sus gobernadores están chantajeados. Hay senadores que sufren una intensa presión. Pero frente a eso nosotros tenemos que decirles, lo que está por delante es el destino de la nación, es el destino de la Argentina, no solamente el interés particular, ¿no es cierto?, de algún gobernador, de algún intendente, de algún funcionario que ve conmovidas las posibilidades de su reelección. Es una decisión fundamental la que tienen que adoptar. Yo no quiero decir que todos sean traidores, lo que evidentemente es necesario es una palabra fuerte, suficientemente fuerte para conmoverlos y para colocarlos frente al juicio de la historia, pero también frente al juicio inmediato de la vida política argentina. Porque no tienen que tener lugar en la vida política argentina quienes en este momento apoyen al gobierno de Macri en este momento crucial que estamos atravesando. Yo le deseo al compañero Jaime Serín, yo no soy peronista ni siquiera, así que menos voy a ser afiliado al Partido Justicialista. Pero creo que es muy importante lo que pasa entre el Partido Justicialista, que además hay una expresión de todos los compañeros que se han afiliado recientemente, preocupados por el destino de ese partido, que yo tengo en cuenta y valoro. Y por eso le deseo al compañero Jaime, al compañero Carlos Tomada, que tengan el mayor de los éxitos en esta cuestión, pero que no va a ser fácil y que lo que se viene posiblemente es una gran decepción, también lo tengo claro. Porque el Partido Justicialista no es lo fundamental de su expresión lo que piensan esas bases, sino lo que aquellos dirigentes que ya en el 2001 estaban enormemente desprestigiados porque habían prestado su acuerdo al Megacanje y a los distintos procesos que de la duda externa vivimos anteriormente, siguen estando presentes y no cambiaron fundamentalmente su posición, como se demuestra en las declaraciones que vemos ahora entre aquellos que le desean, inclusive, que tenga éxito este gobierno y salen de nuestras filas esas posiciones. Nosotros no queremos que este gobierno tenga éxito, queremos que fracase rotundamente este plan de reendeudamiento en la Argentina. Eso tiene que estar suficientemente claro para nosotros. Creo, por otro lado, que se viene el 24 de marzo, muy cerquita estamos ya, de una jornada que es vital para el proyecto nacional y popular, que no abarca solamente a los compañeros que apoyamos a este proceso, sino que va a abarcar a muchos más que están preocupados por el destino de nuestra nación y que el 24 de marzo es nuestra ocasión para hacer una presencia masiva, unitaria de todos los sectores comprometidos con el destino nacional, no solamente con el de los derechos humanos, sino con el enfrentamiento a esta derecha que viene por todo en la Argentina para estar comprometidos a hacer la mayor movilización que pueda enfrentar al proyecto de Macri en la Argentina. Es una cuestión clave entonces la que estamos viviendo en el mes de marzo y es una gran responsabilidad que tenemos frente a esto. Ya hemos visto como ha fracasado en lo sustancial la maniobra de Macri con respecto a Obama. Obama se va a Bariloche el día 24 y se va a Bariloche porque no puede confrontar con el torrente que ese día vamos a tener por delante y en todo caso va a recibir a Estela de Carlotto y me parece muy bien y por eso también felicité recién a Adolfo Pérez y Quibel porque constituyen una forma política de colocar en su verdadero lugar el papel de los derechos humanos en el mundo, no solamente en la Argentina y cómo eso va a prevalecer sobre todas las maniobras que están perseguiendo en este momento. Hay compañeros que se muestran preocupados y yo también estoy preocupado con los ataques sobre Cristina Fernández de Kirchner. Este es otro tema crucial. También divide al Partido Justicialista. También divide y fuertemente divide al Partido Justicialista porque ya están presentes aquellos que la crítica que realizan, la crítica que en muchos aspectos nosotros podemos compartir, la autocrítica que nosotros creemos que es necesario hacer de estos 12 años. Pero no hay que confundirse compañeros, una cosa es la autocrítica para poder avanzar y otra cosa es para romper al kirchnerismo, para terminar con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en este momento. Nosotros tenemos que ser los primeros defensores de la compañera Cristina frente a esta agresión que intenta condenarla, que intenta demonizarla y aislarla de su movimiento. Creo que la compañera Cristina también tiene una gran responsabilidad estos días. Tiene una gran responsabilidad. Vamos a ver, yo espero, y lo he planteado a algunos compañeros, espero que la compañera Cristina adopte una crítica frente al 24 de marzo. A mí me gustaría que estuviera en la calle la compañera porque de esa manera subordenaría enteramente a esos dirigentes, a esos dirigentes que quieren borrar su liderazgo y ocupar un lugar, ¿no es cierto?, en el recambio que inevitablemente se va a venir cuando este proyecto fracase. Porque ¿quién puede heredar este fracaso? O este fracaso de Macri inevitable, creo yo, porque no hay condiciones para hacer lo que piensa para sacar a la Argentina adelante en un mundo de crisis como el que vivimos, ya se está preparando ese recambio. Ese recambio se prepara dentro de las filas del PJ, compañeros. Es de los traidores que están adentro. Por eso es importante la lucha que hay dentro se libra. Por eso me parece muy bien la posición de Capitanich, la del compañero Ferraresi en Avellaneda, un compañero joven que tiene la esperanza ahí adentro para un recambio sano de la situación política en ese importante movimiento que tiene la Argentina. Es a eso a lo que tenemos que apostar, pero también tenemos que ser claros en denunciar a los que se encaminan en otra dirección, a los que se encaminan en la traición, no es cierto, al movimiento nacional y popular y se esconden dentro de sus filas, como antes estuvieron disimulados, porque aceptaron la hegemonía del quimberismo en el periodo anterior, porque no les quedaba otro remedio. Porque eso era más fuerte, porque Néstor y Cristina habían entendido claramente lo que pasaba en la Argentina que había llegado al combo en el 2001 y 2002 de su decadencia, su decadencia política que incluía a todos los partidos radicales, peronistas y izquierdas los había condenado y era la causa fundamental de que se vayan todos. De que se vayan todos no era solamente la consigna de un grupo de anarquistas, no es cierto, marginales. No, era el sentimiento de la mayoría de la nación argentina ante las traiciones que habíamos experimentado desde el radicalismo en adelante, pasando por el Menemato y por el Partido de la Alianza y terminando con Dualde y los asesinatos en el Puente Pueyrredón. Entonces nosotros, compañeros, tenemos que ser continuadores de lo mejor de esta historia y marcar a fuego a los que traicionaron antes y van a volver a traicionar en cualquier momento. Y no estamos lejos de que eso quede demostrado. Frente a eso, tenemos que afirmarnos en el liderazgo de Cristina y en el kirchnerismo, que es la perspectiva inmediata que tenemos para reconstruir el movimiento nacional y popular. Gracias, compañeros.